El Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde Él iba a ir. Y les dijo, La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero ni alforja ni calzado y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa y si allí hay alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Curen a sus enfermos y digan a la gente, El reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es lindo saber que somos muchos los que seguimos al Señor, pues el Evangelio nos presenta que dentro de los discípulos de Jesús realmente habían otras personas y Él elige de entre todos ellos a doce para que estuvieran con Él y enviarlos a anunciar el Evangelio. Estos son los que llamamos apóstoles, que significan enviados. Pero además de estos doce, en este Evangelio encontramos como Jesús también designa a otros setenta y dos. Y a estos los envía de dos en dos para que lo precedan en las ciudades y sitios a donde Él iba a ir. Por supuesto que en nuestra iglesia es como muy claro el poder ver en estos setenta y dos a los matrimonios. Sobre todo porque los envía de dos en dos. Y es recordar que no sólo los apóstoles, es decir, los sacerdotes, los obispos, tienen la responsabilidad de la evangelización, de anunciar al Señor, sino que también cada uno de ustedes, cada uno de nosotros como laicos, tenemos también el deber de evangelizar. Por supuesto, evangelizar guiados por el Espíritu Santo para saber cuándo hablar, cuándo callar, el modo en que deberíamos hacerlo. Pero Jesús los envía para que lo precedan a las ciudades donde iba a ir. Y esto es lo que deberíamos hacer como laicos. Poder hablarles a las personas acerca de Dios, de su palabra, de los sacramentos y preparar el camino para que cuando ya estén listos puedan realmente acercarse, incluso ustedes mismos, ser intermediarios, para llevarlos al sacerdote, a la parroquia, a los grupos de oración, para que solamente el sacerdote haga lo que le corresponde, que es la parte sacramental. Pero qué lindo que el Señor precisamente nos recuerda. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Primero que nos pide Jesús es la responsabilidad de orar al dueño de los sembrados para que envíe trabajadores. Lo dice en imperativo. No nos pregunta si queremos orar para, sino oren al dueño de la mies. Rueguen al dueño de la mies. Y aquí viene nuestra responsabilidad o esta misión de orar pidiendo nuevos trabajadores y también por los pastores que ya están. Y pues Jesús simplemente nos recuerda que nos envía como ovejas en medio de lobos. Dios nos recuerda que solo debemos confiar en el Espíritu Santo y saber que esto es lo que tenemos que dar. Así como Pedro va a decir en los hechos de los apóstoles, no tenemos ni oro ni plata. Entonces no se trata de tener ni dinero, ni alforja, ni calzado. Por eso el ejemplo que pone Jesús es el de la paz. Que ojalá nosotros seamos mensajeros de la paz de Dios. Y que a cada lugar donde entremos, más allá de decir que descienda la paz sobre esta casa, realmente se sienta que llevamos la paz del Señor. Y no se trata de si la gente la merece o si la necesita. Siempre ser mensajeros de la paz. Por último, Jesús nos invita a ser simples, sencillos, a permanecer en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que haya. Pero trae esta frase de que el que trabaja merece su salario. Aquí también es necesario pedirle al Señor el equilibrio y el discernimiento para poder caminar en fe, para poder discernir cuándo vamos, a dónde vamos, con quién compartimos. Pero lo más importante y lo último de este Evangelio es, curen a sus enfermos. Que ojalá podamos traer el consuelo y la salvación del Señor y que digamos, el reino de Dios está cerca de ustedes. Amado Señor, queremos alabarte, bendecirte y darte gracias. Porque no sólo nos has traído el reino de Dios, sino que has querido hacernos partícipes de este reino. Y por eso nos das la autoridad como bautizados, para evangelizar, para bendecir. Señor, hoy queremos entregarnos a Ti, hoy queremos ser parte de esos setenta y dos. Señor, infunde Tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Hoy queremos, Señor, ser instrumentos de bendición, mensajeros de Tu paz. Señor, derrama sobre nosotros una nueva y poderosa unción de Tu Santo Espíritu. Cólmanos de Ti, que podamos glorificarte, bendecirte y exaltarte. Que podamos llevarte a nuestros hermanos, especialmente a aquellos que más te necesitan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, que el Señor te siga bendiciendo abundantemente. Te recordamos que hoy, a las once de la mañana, tendremos el Santo Rosario y la Eucaristía Dominical. Que puedas acompañarnos en nuestro canal de YouTube, SEM. Por supuesto, nos seguimos encomendando a tus oraciones. Estamos terminando ya la peregrinación aquí en Medjugorje con el Padre Gustavo. Oramos también por Ti y Tus intenciones.